Hola bienvenidas nuevamente al canal moda para todas espero se encuentren muy bien en este vídeo les comparto unos preciosos outfits con pantalones de mezclilla también conocidos como jeans pantalones de moda y tendencia para primavera verano son una prenda versátil que se pueden combinar de muchas formas para diferentes estilos para looks modernos casuales o elegantes combínalos con zapatos deportivos botas o botines tacones mocasines sandalias entre otros hay una amplia variedad de blusas que puedes combinar con jeans como camisetas básicas blusas de botones blusas con hombros descubiertos de encaje de satén blusas con estampados entre otras espero que te gusten estas ideas y te puedas quedar hasta el final del vídeo la clave para lucir bien con jeans es encontrar el corte y el estilo que te favorezca y te hagas sentir cómoda gracias por ver este vídeo dale like suscríbete para que seas parte de esta comunidad y comparte y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.